que esta es la línea A del subte al lado de Congreso, es la estación de Congreso y justamente yo ingresé y estaba nuestra difunta Correa ahí en el subte hoy vas a tomarte el subte y estaba la imagen de la difunta Correa con todas las ofrendas y bueno, todo lo que significa la difunta Correa la verdad que era una imagen sumamente hermosa de hecho que bueno, todo esto estaba dentro de esta especie de pecera de vidriera, pero la gente empezó a dejarle botellas de agua por afuera bueno, la gente creyente obviamente era muy impactante ver la imagen ahí justamente en el medio del subte y la verdad que ha sido un homenaje muy bonito cuando se presentó el homenaje estuvo Pablo Pastor y que es bueno, el encargado ahora de todo lo que es las redes y todo lo que es difunta Correa y bueno, el director de la Casa de San Juan, Juan Cruz Dávila y la verdad que me pareció muy lindo para promocionar también a la provincia y para promocionar el santuario para que la gente sepa un poco más de hecho habían unas pantallas a los costados donde se proyectaba todo el santuario, videos del santuario y explicaciones de la difunta Correa y de Vallecito obviamente así que la verdad que fue un homenaje muy bonito para la difunta no solo para la difunta, para la provincia también porque bueno, obviamente había información de la provincia de San Juan de la Nación hacia San Juan y como les decía ahí, justamente en la línea A al lado del Congreso mira que lindo, que importante porque es un punto álgido ese allí en el subterráneo de Buenos Aires, en la línea A